Encontré en mi casa un holacarán ¿Qué significa encontrar esto? Se dedican a repartir productos de limpieza a las cuentas son grandes No, 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 no De pino, de jorloso Hace muy raro Sí, no Pues hola mis chiquitillos y mis chiquitillas Miren aquí yo les voy a aclarar una cosita Yo lo encontré en la puerta de la casa Y pues se me hizo raro porque aquí no es una zona de alacranes Lo que yo hice fue ponerlo en un frasquito Por temor a que fuera a picar a mi hijo o a mí O si uno lo hubiera encontrado hubiera llegado a la cama de alguien De los que vivimos aquí Entonces lo puse en un frasquito Pues para enseñárselo a mi hijo después Y de repente cuando lo empiezo a grabar De un rato, en un ratito Empezó a picarse él solo Aclarando que yo no lo maté, yo no lo maltraté Y después al poco rato pues él Apareció muerto así Con mi panza para arriba Pero yo no lo hice nada Y pues aquí estoy Dando lata un poquito Un poquito ronca Pero espero que este diseño Les dé Les dé mucho miedo Ya no es Espero que les guste, espero que les dé miedo No, no se crean Es bromita Pero aquí les voy a explicar que fue lo que hice Hice una base solamente en la cama de la uña Y voy a ocupar estos glitter Que es una microcola de sirena que me regaló Creaciones Lois Mi amiguita Mary Y la voy a ocupar en esta ocasión Es un tono cafecito Y yo la voy a poner aquí saltadito En la cama de mi uña Y también esta mezclita que fue la que me gané con ella Pasen a su canal Es muy buena Y voy a poner una base muy delgadita Nada más para que nos dé un poco de soporte Y ya que esté el soporte Lo voy a hacer larga Lo voy a hacer cuadrada Ando ronquita Pero si me entienden Y miren nada más que traigo aquí Ay, qué miedo Qué miedo Así yo no me atreví a agarrarlo cuando estaba vivo Y miren pues Creo que no va a quedar gruesa Porque si se dan cuenta miren Espero que se ablande con el acrílico Además yo no sé de qué se espantan Si hay cinturones con hebillas de alacrán Ceniceros y cosas así Pero bueno Esto es lo que yo hice Y voy a empezar a encapsularlo Con acrílico cristal Con las perlas muy húmedas Porque como está durito Quiero que penetre bien el acrílico En las partes Donde hay huequito Ay, estoy ronca Chiquitillos y chiquitillas Y bueno Este Aquí yo lo voy a ir encapsulando Si se dan cuenta Estoy poniendo las perlas Muy Muy guanguitas Muy húmedas Y así me la voy a llevar Hasta Terminar la uña Posteriormente Pues voy a proceder Al limado Y al pulido Y a lo que ustedes ya saben Aunque si les voy a ser franca Si me costó un poquito de trabajo Y pues aquí ya está encapsulada Y ahorita ya la voy a empezar a A limar Yo voy a agarrar el drill Porque si queda un poquito gruesa Al momento de limar Entonces voy a tratar de De pulirla Y que quede lo más delgadita que se pueda Y pues aquí está Mire Aquí ya la pulí Ya la limé Ya la pulí Ya todo Y le voy a poner Su top quad O su finish Por ambos lados Tanto por arriba Como por abajo Y lo voy a llevar a curar la lámpara Por un minutito Un minutito nada más Y miren pues así queda Este es el resultado De mi encapsulado de alacrán No me quedó gruesa Pueden checarlo Pues se va a escuchar extraño Pero a mí sí me gustó Cómo se ve Le doy vuelta Y abajo pues resalta el brillito Miren Se dan cuenta No quedó muy gruesa Para mí quedó bien A mí sí me gustó Y espero tu comentario No olviden Si son nuevos Toquen la campanita Los invito Es gratis Si ya estás aquí Pues muchas gracias Espero tu lindo comentario Les mando besitos Besotes Besototes De confeti Y papay 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 Papay